Tiempo de tomar el pulso del mercado de mirar hoy con paso corto, con vista larga. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, llegamos a segunda semana de septiembre. Los mercados están afrontando jornadas intensas. Hoy muchos retos ha pintado Mario Draghi para la Eurozona, pero mirando los mercados, ese análisis, ¿cómo lo veis? Ese pulso de mercado, José María. Bueno, pues quizás la gran protagonista de las últimas semanas y quizás de lo que nos resta de ejercicio va a ser la volatilidad. Volatilidad que viene dada sobre todo por la incertidumbre desde varios focos. Hemos pasado de estar centrados durante muchos meses, ocupados y preocupados por la inflación. Y ahora las grandes preocupaciones van a ser, por un lado, el crecimiento económico, esa desaceleración económica de la primera economía del mundo, en este caso en Estados Unidos. Si vamos hacia un aterrizaje suave o un aterrizaje más duro. Como bien apuntaban los datos de empleo que se conocían la pasada semana, pues apuntan a que sí, que la economía de Estados Unidos sigue creando puestos de trabajo, pero cada vez lo hace con un menor dinamismo del que nos tenía acostumbrado. Y además preocupa quizás por los ratios de vacantes, de ofertas de empleo. Cada vez se anuncian menos nuevos puestos de empleo en la primera economía del mundo. Y eso, evidentemente, pone nerviosos a muchos operadores de mercado y, por supuesto, a los ahorradores y a los inversores. Con lo cual, primera variable de inquietud va a ser cómo está la salud de la economía de Estados Unidos. La segunda variable, para mí la más importante, es qué van a hacer los grandes bancos centrales. Tanto nuestro Banco Central Europeo, sin duda alguna bajará tipo de interés, pero no sabemos a qué ritmo lo puede seguir haciendo lo que resta de ejercicio. Cómo va a ser la magnitud y también la velocidad de bajada de tipo de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Rebajará en un cuarto de punto, será una bajada mayor. Qué influencia podrá tener en las elecciones en Estados Unidos y también el impacto sobre los mercados de divisas. No cabe la menor duda de que es una variable muy a tener en cuenta y que seguramente estará muy presente en el seno de la propia Reserva Federal norteamericana para no generar turbulencias adicionales a las que ya hemos visto o las que hemos vivido, por ejemplo, en el mes de agosto. Sobre todo en el cruce euro-yen. La tercera, sin duda alguna, la tercera variable es precisamente ese comportamiento del euro y el yen. Estamos viendo cómo cada vez que se aprecia el yen las operaciones de carry trade, pues no digo que sean, que entren en una situación de game over, pero sí que evidentemente es un misil a la flotación para todas aquellas operaciones que se financian a tipos de interés muy bajos y también, por supuesto, una moneda más débil. Si los tipos de interés, en este caso por parte del Banco de Japón, continuaran la senda de subida precisamente por ciertos problemas de inflación y esto llevara a un yen algo más fuerte, sin duda alguna habría operadores, grandes inversores institucionales que tendrían que deshacer parte o todas sus posiciones que han comprado con esa financiación tan, no digo gratuita, pero sí tan transigua, al tener que hacer frente a una financiación algo más cara, tanto en tipos como en moneda. Y la cuarta variable, no cabe la menor duda, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, entramos en esa situación preelectoral y nos tiene acostumbrados en esta situación históricamente a que el mercado norteamericano, sobre todo, y más en la actualidad, donde los índices más representativos, sobre todo el S&P 500, el Nasdaq Composite, el Nasdaq 100, están en los niveles actuales, en niveles bastante exigentes. Bueno, pues cuando estamos en esta situación preelectoral, las bolsas norteamericanas suelen moverse en rangos laterales o en rangos laterales bajistas. Quizás son los principales focos de atención, también, en cierta manera, de preocupación, y en esas inquietudes se va a dejar notar sobre todo la volatilidad, sobre todo la parte de renta variable, donde quizás haya menos volatilidad puede ser en los mercados de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa, que sigue estando goza de buena salud, y lo estamos viendo, sobre todo, en el mercado primario, donde cada vez que se lanzan nuevas emisiones, estas son compradas tanto por inversores institucionales como también por inversores particulares. Mirando ese contexto, José María, mirando esas oportunidades de inversión, sobre todo para los más cortoplacistas, ¿ese paso corto hacia dónde nos invitas a mirar esta mañana? Pues sigo invitando a mirar a la parte de renta fija. Yo creo que la renta fija ha mostrado, ser bastante sólida, bastante roca, no tan volátil como ocurre con el caso de la inversión en renta variable, o materias primas, o, por supuesto, divisas. Como decía hace un momento, el mercado primario, que sigue habiendo emisiones, se sigue colocando muy bien, y luego tiene un gran aliado, un doble aliado. Por un lado, es verdad que estamos en un contexto de desaceleración económica, pero no de recesión, no es el escenario central que nosotros estemos manejando en estos momentos, desde Luna, Sevilla y Asesores Patrimoniales, y tampoco por el consenso del mercado. En este escenario, junto con un escenario de bajada de tipos de interés, no cabe la menor duda que la renta fija, sobre todo la renta fija corporativa, es un gran aliado y un gran motor de rentabilidad y de poca inestabilidad para el conjunto de las carteras. En este sentido, para el paso corto, he traído un fondo de una gran gestora a la hora de invertir en renta fija, como es la gestora PINCO. En este sentido, sería el fondo PINCO InconFan Euro. Y, en este caso, el producto que traigo hoy al programa es el producto que cubre riesgo divisa a nuestra moneda. Es un fondo que es multiactivo dentro de la inversión en renta fija, dado que en la cartera vamos a ver deuda corporativa. Dentro de la deuda corporativa, hablaremos deuda corporativa tanto con grado de inversión como algo de high yield. Por supuesto, algunas inversiones en deuda pública y deuda emergente. Hace algo de gestión activa también en la parte de divisas. Para que os hagáis una idea, es un producto que uno de los motores de rentabilidad en las últimas semanas ha sido estar algo largo en yenes frente a otras divisas y eso le ha venido bastante bien. Ha estado corto, por ejemplo, en la parte de deuda pública japonesa, con lo cual, cuando hemos visto repuntes en los tipos de interés en Japón, pues le ha venido bastante bien como factor que aporta valor al conjunto de la cartera. La duración media de la cartera, estamos hablando de un fondo que está entre tres, tres años y medio, con lo cual ya estaríamos un producto no en los tramos más cortos, sino en los tramos de corto-medio, con lo cual es un factor que desde nuestro punto de vista, sin duda alguna, aportará valor. En este contexto, insisto, de bajada de tipo de interés. Con lo cual, un fondo para seguir apostando por la deuda, por la renta fija, sin duda alguna, podría ser este fondo de la gestora PINCO. Mi nombre sería PINCO Income Fund Euro, ya digo, con la divisa cubierta, sobre todo toda la parte del dólar, frente a nuestra moneda común. ¿Cuál es la opción más largoplacista, esa vista de larga, José María? Pues sería dividendo. Lo que está buscando el mercado ahora mismo es visibilidad en cuanto a los resultados de las compañías y empresas que, más allá del contexto macroeconómico, sigan aportando valor a los accionistas. Se puede aportar valor de muchas maneras, precisamente haciendo bien las cosas, teniendo buenos ingresos, buenos beneficios, por supuesto también la vía de la recompra de acciones, pero otra vía, sin duda alguna, es el pago de dividendos y que esta rentabilidad de dividendos, este pago de dividendos, sea sostenible en el tiempo, no sea algo conjuntural, sino que sea algo más estructural. El fondo elegido es un producto de la gestora Fidelity, que es el Fidelity Global Dividend, un fondo que en estos momentos tiene una rentabilidad por dividendo ligeramente por encima del 3%, y en un contexto, como digo, de desaceleración económica, un contexto de bajada de tipos de interés, el dividendo, sobre todo cuando se queda en ese rango de 3, 3,5% anual, yo creo que es interesante como alternativa, precisamente, a otros activos que, bueno, pues que a lo mejor ofrecen menor atractivo de rentabilidad o la rentabilidad vía el beneficio por acción, pues temporalmente queda algo más entredicho, sobre todo si el ciclo económico se deteriora algo más de lo que es el escenario central que nosotros manejamos. En esa visibilidad de resultados no cabe que puede ser un motor muy interesante de rentabilidad, un producto que sí tiene Estados Unidos como principal mercado, pero no único y no tan sobreponderado frente al índice mundial de bolsa, y lo acompaña, sin duda alguna, otros mercados, como puede ser el europeo, no solo el Reino Unido, y también, por supuesto, compañías fuera de Europa y de Estados Unidos, como puede ser el caso de Asia, donde hay compañías muy interesantes por rentabilidad por dividendo. Con lo cual, en la vista larga, un fondo de dividendo, en este caso de la gestora Fidelity, como es el Global Dividend. Pues, José María Luna, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, buena jornada y feliz semana para todos. Semana intensa, la que se comienza a dibujar. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.